Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Wukong Jungla, vamos a ver qué tal chicos, las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal la partida, sin más. Hace mucho que no traigo a Wukong al canal. Bueno, nos subimos primero la E, nos maximizamos la E, ¿vale? No, 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 no. Pero no, 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 vamos a ir sin querer, que amula usted. Fallo mío, ¿ya está? A ver, Zegna, support, tío. Ok. Lo único, lo único es que Wukong, al principio, nerly, tampoco es que me male mucho sol neto en jungla. Luego ya sé Pero es que La jungla sufre demasiado El cabrón Pero bueno Con lo que doble quieras que no Me aguanta un poquito además Hay que tener cuidado No creo que me haya hecho Contra jungla Pero Espero que no Ya sabéis chicos Deis un básico Y de ahí la Q Uh Putada Que talento Vale voy para allá yo creo Yo creo que podemos hacer algo Tiene vale TP y flash Creí que se iba a acercar más el cabrón No se acercó una mierda tío Vale perfecto La quiero que se la quede él mejor Yo creo que puede pusear perfectamente ¿No? Sí Es que si no le ayuda a pusear Pero nada Aún así le hemos quitado un huevo A morde A morde Pero un huevo tío Vale bien He hecho flash por si acaso Vale Yo no sé si tiene flash Vale buenísima Está bien Vamos a hacerle un poquito Contra jungla Ha metido un huevo Ha metido una somanta hostias ahí El Wukong La Básico Q Y joder le quito un huevo Se nota bastante la velocidad que da la E Se nota bastante Vale Hemos quitado el sapete Algo salgo Voy a joderle esto Sí, sí Le quiero joder esto Me pido la base Tengo 1300 Vale Bueno Ahí Mordenida Vale Son 3 AP Voy a esperar para pillarme el machete Vale Vale Vladi va bastante bien ahora En top Uh Es un infernal Hay que quedárselo sí o sí ¿En serio es ganar support, tío? La primera vez que lo veo No sé si estará muy roto Pero no creo Espera A ver Estaba vaqueando Estará vaqueando Ya habrá vaqueado Pero es que si pilla lo mejor Vale Digo Como estaba vaqueando Egnar Y Twitch no Digo A lo mejor le termino pillando Pero no Me da ni que no Buena Venga Lucian Ah, qué pena Ah, qué pena No No está No está No está No está Uh, mira, bot Va para allá Quería Sista, al menos La verdad es que me la podían haber dejado, pero bueno NP Vamos a ayudar a pusear Me quedan los minions Me tengo ulti, eh Veis, dais justo un básico y luego la Q Justo al dar el básico Vale, ese es mi sobrino Si está IT, es mi sobrino Un momentito, chicos, voy a abrir la puerta Vale, ya Lo siento, chicos Ya estoy Voy a por el red Un besito a Tania, un saludo a Black Ah, gracias por la suscripción Tania, Alice O Alice No puedo Joder, que pesados, tío Ahora voy Oh, coño Esparta, muchísimas gracias por la suscripción Y un momento, chicos Tengo que ir, es que Ay, Dios, que pesados Ahora vuelvo Vale, chicos Lo siento muchísimo, en serio Lo siento muchísimo Tener que ayudar a mi madre con el Con un carro y tal Que pesa un huevo, por cierto Joder, menos mal que ida Porque si no Vale, ya estoy Y que eso, que muchas gracias Spartan por el Por la suscripción Se agradece muchísimo, tío Bueno, a seguirle haciendo contra el jungla Este Anida Tengo el Smaid, así que Vale, le dejamos un lobito, ¿vale? Lo que se ha curado el cabrón Bueno No está mal Vamos a robarle también el blue Si no está a tiempo Lo único que no tengo el Smaid Lo he tenido que usar con un morde Vale, perfecto Le he robado al blue Le he robado al sapo Le he robado a los lobos Va bien la cosa Tu, 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 tu Tu, tu, tu Ahí está Perfecto Good job Ahí lo que he hecho ha sido Tirarme con la E ¿Vale? Dar un básico y luego la Q En vez de tirarme con la E y la Q a la par Ya sabéis que Lo que os dije antes Lo de básico y Q, ¿vale? En plan de seguido Oh, ese es Mike Ese es Mike, tío Vale, ahora Uh, Lux Ese es el Lux Como nos tiró una ulti o algo No me fío un puto pelo Voy a vaquear aquí en vez de en hierbas No sé, no me fío por si acaso No sé dónde coño está Así que Good job Menos mal que tenía el Smaid Le he ralentizado Y por eso no me ha podido seguir dando básicos Menos mal, macho Si no está más muerto Que yo que sé Vas a pillarnos esta bota Vamos muy bien Son tres APs Así que vamos a ir a por el rostro primero Yo creo O si no, hombre Vamos muy bien Está pensando en un Malmortius A lo mejor No sé Hombre, ya que me he pillado esto Tampoco es tontería, bro No hay puto coming No hay puto coming Ojo, y me lo he quitado que en el tío Que eso Cabrón Vale, perfecto Ah, qué pena, tío Qué pena, tío Me quedaba nada 0,1 o así Para W Qué pena, tío Mierda Qué pena, tío No sé si pillan el Malmortius, tío Yo creo que es una buena opción Teniendo tres APs en el equipo, tío Yo creo que no es mala idea Más incluso Antes que el hábito Me tendría que haber pillado el Sorbe Maleficios Pero bueno, está bien No está mal tampoco Vamos a pillarnos esto La cosa va bien, chicos La cosa va bien 4, 1, 6 Sí Un saludo a Argar Siento si no estoy leyendo mucho el chat del streaming Pero bueno Vamos aquí toleadillos Este juego no tiene pausa Así que Uh, dragón No, no He visto ahí a otros dos Y he dicho No, no, no Están todos ahí No me hace un puto pelo No Vale, ahora sí Venga, va Yo que no lo he visto muy claro Eso La W, coño Vale, está bien Malito W, tío Me han hecho ahí un Permastun Un saludo Vale, esto no va a ayudar bastante El dragón La kill no me la quedo, ¿no? Pero el dragón sí Qué asco Lo que os he dicho, básico IQ, también lo podéis hacer con la E, ¿vale? Si está muy cerca y tal Uh Es el mío Wow, joder, ese morde tú lo que corre el cabrón Vale, tiene erupción de fase Claro, con eso corre que flipas, tú Entre que ha hecho flash y corre un huevo, pues Para no matarme, ahí la he cagado, no admitirá que la he metido Han aparecido ahí todos, de repente Hacía como mierda Mmm, esa ulti en Ami, qué pena La llega a tirar aquí, en esta zona, y daba 4 en vez de 1 Pero bueno, ha salvado a Puto Vladi, cómo se cura el cabrón, ¿eh? Se va dando la vuelta y va curándose Eh, mira Ahí estaba yo, hecho un fantasma Dando de hostias Nooo, bueno No está bien, no está bien Muy buenas, chicos Buen job Me han hecho muy bien ahí Usamos la línea ahora Hay que aprovechar Ya sabéis que la E nos da velocidad de ataque Y la E no, si no hay minion, si no hay un objetivo No podemos tirarlo Así que para romper torres Intentar dar un minion con la E Y entonces ya irá por la torre Puede tener la velocidad de ataque Que si no es que no podéis tirarlo Nooo Esa es tú Mierda Esa es tú en deluxe, tío Qué pena Qué pena Muy buena pompa de Nami, la verdad Ah, qué pena Vale, ya tenemos el Marmortius Vas a tirar en plan rollo tanquecilla Aunque sí que es verdad que cuchilla hace bastante Pero es que tampoco tienen tanques, tío Y este es que es el supervergen No es nada tanque tampoco Así que Ay, que cuchilla aún así está bien Pero es que si no hay tanques, tío Tampoco lo veo yo muy útil Que digamos Ah, que está bien Porque tiene mucha sinergia con la ulti de Gukko, ¿no? Pero no sé Ah, me vio Vale Pues nada Uso El gordo es mío Vale, el red sale ya Eso es mío Ah, os jodéis Otra vez la puta luz Me ha hecho pesada, tío Menos mal que me he movido un poquito para el lado Si no me daba nida, ¿eh? Con eso Qué de mierdas, tío Que se quite esto Que yo no tengo vida No puedo pasar Corre, corre Oye Joder, macho Aprieta el culo casi y trago la silla Madre mía Voy a pulsar esto Ah, van a terminar ya Ah, no Voy a jugar con la Gukko Quiero que no Que se quita bastante Maldita luz, macho Tiene la ulti cada 0, ¿eh? Joder, macho Qué asco Yo, yo me suicido Digo, a ver si le doy algo de tiempo a Vlady Para que se vaya curando Pero no Estaban ahí todos juntitos No, si vamos a terminarlo, yo creo Hombre, es que No sé Vale, sí Vamos a pillarnos la cuchilla negra, tío Que me hace ilusión con Gukko Tiene una sinergia, bestia Si tiene una buena ulti Doy a 4 o así Y la cuchilla negra es acojonante Ayuda muchísimo En Drake Creí que era ese Creí que era la copia, macho Estaba pensando en saltarle Pero es que Lo he dudado ahí Por el momento he dicho Mejor no ¿Me ha dado? Estoy gordito Creí que no me daba eso Tengo flash Puedo meterme ahí Tengo Vamos a todos Aunque me muera Pero Vale, bien Ha sido gord Vale, ha salido bien Ha salido bien La putada es eso Que Kenner no estaba Creo que estaba farmeando En verdad Haber estado Kenner ahí Igual, chaval Habremos metido una paliza Con Sulti Que flipas Pero bueno Está bien la partida Está bien Yo creo que hemos ganado ya Bueno, sale en 7 Esta Es que maldita Es que malditas Ultis deluxe Que asco Bueno, hemos ganado ¿No? No, aún no Bien, la partida sigue Chicos La partida sigue No, voy a ir a top Yo creo Vale, voy a robar el blue En un momento A ver si puedo Oh, no está Qué pena Voy a ir con la Sulti Zelux Tien Qué poco CD tiene Ah, jodido Tengo miedo Coño, susto Joder, qué susto me ha dado Cabrón No me lo esperaba No me lo esperaba Vas a pusear Esto, ¿vale? Wukong con el Tiamade Está bastante bien Puedo ser Mola mazo Pero Tiendo jungla Mejor No puedo Vale, ahora voy Es un no parar A ver, ahora voy Joder Con irme a FK Me cago en la puta Lo siento chicos Otra vez Es lo que hay chicos Es lo que hay Lo siento Chau, ya sé Chau, ya sé Pusano No sé No sé qué ha pasado La verdad Es lo que hay No podía hacer nada No podía hacer nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios Como perdemos la partida Al final, por favor Me suicido Espero no perderla Porque si no Queda más No, no No, vladie Vladie Se nos muere yo creo Mierda Es que no podía hacer nada Ahí Que no No se tenía que haber metido Yo creo Vamos Vamos Una pena Siento haberme ido a FK Esas veces Pero me tenía que ir Sí o sí Pero bueno Dámelo a la partida Ha estado divertida Iba a 6-1 Y al final hemos perdido Qué asco Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Está Vladie Sale Lucian ahora No No, con Twitch ahí Ya no ganamos Pues nada Siento la partida Siento haber perdido Pero bueno La partida yo creo Que ha estado bastante entretenida Menos cuando me he ido a FK Pero bueno Por lo demás La subiré Pero porque a mí Al menos me ha gustado No sé a vosotros Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja En los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente